Damos gracias a Dios, me acompaña mi esposa, mi esposa ya por 38 años, precisamente hoy aquí sirviendo al Señor estamos cumpliendo 38 años de casados y doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, doy gracias a Dios por la iglesia y doy gracias a Dios porque yo sé que ustedes también nos aman y les conocemos perfectamente desde hace algunos años a algunos, damos gracias a Dios hermanos. Quiere poner el título de la predicación de esta tarde, iglesia hermanos, hermanas, póngale así, el postrer error peor que el primero. Estamos en un mundo que va de error en error, de fracaso en fracaso, como dicen por ahí de mal en peor. Usted y yo vivimos en este mundo pero no somos de este mundo y usted y yo sabemos que si conocemos verdaderamente de nuestro Señor, iglesia, el Señor no ha perdido ninguna, el Señor no va a perder ninguna. Aunque parezca que todo está nubloso, que todo está brumoso, el Señor tiene el control de todas las cosas, ese es nuestro Dios. Acompáñenme por favor a Mateo 27, versículo 62. Mateo capítulo 27, versículo 62. Dice lo siguiente. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, ya habían crucificado al Señor Jesucristo, diciendo, escuche bien el temor que les empezó a abordar ahí. Nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de tres días resucitaré. Versículo 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y saben qué, dice, cuidado, debemos de hacer esto porque entonces el postrer error será peor que el primero. Qué temor les abordó ahí, qué temor les llegó ahí. Iglesia, debemos saber, debemos conocer perfectamente y con toda claridad que todo, escuche bien, que todo lo que se ponga en contra de lo establecido por Dios, tendrá un fracaso, no prosperará, quedará ahí evidenciado, aniquilado, eliminado, porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Ahora bien, fíjense, esta palabra que les voy a compartir esta tarde, es una palabra de exhortación. Es una palabra que debemos considerar usted y yo, pero tome precisamente en consideración lo siguiente, se lo pido por favor. Hermanos, iglesia, hermanas, el presente mensaje que vamos a escuchar usted y yo y la persona que lo escuche por casualidad, entre comillas, a través de las redes sociales, deseo que lo tomen, o sea, que no vayan a tomar de ninguna manera, tomen esta predicación, que sí, tiene el propósito de señalar el error o los errores, pero sin la intención de condenar, sin la intención de acusar, sin la intención de destruir, sin la intención de hacer sentir mal a cualquier persona. El propósito, hermanos, hermanas, iglesia, de este mensaje es una exhortación con el objetivo de apercibirnos muy a tiempo y si encontramos algo en nuestro corazón que está incorrecto, no precisamente despojarnos de ello, alejarnos de ello. Eso es lo que usted y yo debemos siempre considerar, por más confrontante que esté, la palabra que nos está predicando es un apercibimiento, es una advertencia para dejar de hacer aquello y mejor caminar en la voluntad del Padre Celestial. Mire, en la historia, en la historia de la humanidad que quedó escrita, sí, que en los libros de historia también y en la historia bíblica, se ha comprobado que tratar de alterar, que tratar de modificar lo establecido por Dios o querer, como dicen por ahí, inventar el hilo negro, lo único que se logra es vivir una vida de contradicciones, de decir algo, pero demostrándolo con los hechos comprobables que esa perspectiva es incorrecta. Mire, le voy a dar unas pruebas históricas de ello. Por ejemplo, Hitler y sus ideas comunistas, el famoso nacionalsocialismo, que en una palabra se le conoce como los nazis o los nazistas. El gobierno totalitario, antidemocrático y ultranacionalista, llamado fascismo, también fracasó, haciendo mucho mal. Sin embargo, las consecuencias llegaron a aquellos que se atrevieron a hacer esto y contradecir y ponerse en contra de Dios. Por supuesto, pues, ustedes y yo sabemos que Dios tomó el control y Dios siempre tendrá el control en todas las cosas. Hoy en día, usted y yo debemos discernir que las filosofías del libertinaje, en donde cada uno es lo que piensa, lo que se imagina, aparte de ser pensamientos que denotan una total contradicción, también están en contra de Dios y tendrán el mismo fin. La decisión incorrecta, el postrer error, será peor que el primero. La tecnología, o en la tecnología, no es la excepción. Le voy a citar cuatro ejemplos de inventores que consideraron que su invento fue un gran error porque le dieron una o lo utilizaron para afectar. Uno de ellos fue Robert Oppenheimer. Robert Oppenheimer fue el inventor de la bomba atómica y cuando se percató del uso incorrecto que se le empezó a dar a su creatividad, se arrepintió de haberlo hecho y ese invento, ese invento erróneo, entre comillas, mal utilizado por los seres humanos, las consecuencias fueron peores, que el, entre comillas, error que cometió este personaje. Arthur Galston, el inventor del agente naranja, que usted puede, todo esto lo puede usted verificar en internet, el inventor del agente naranja que fue utilizado para destruir las cosechas en Vietnam, precisamente para hacerle la vida más difícil, precisamente, pues se arrepintió porque ese error, entre comillas, de haber inventado algo empezó a destruir y el postrer error fue peor que el primero. Se encontró después que al ser expuestos a este famoso agente naranja, el desarrollo de los bebés en el vientre empezaron a sufrir malformaciones y empezaron a nacer muchos en esa condición. Mijail Kalashnikov, el ruso, fue un ruso que inventó el famoso fusil AK-47, que hoy conocemos usted y yo y en donde una y otra vez vemos que están involucrados en tragedias que están, pues, en las noticias de repente. Una vez más, este invento de un error trajo un peor error. Alfred Nobel, el famoso inventor de la dinamita, del TNT, también se arrepintió de ese, entre comillas, error porque el postrer error fue peor que el primero. Asimismo, le pongo, por ejemplo, las nuevas leyes, leyes que se están autorizando en donde solamente por citar un ejemplo actual de nuestro contexto actual, escuche bien lo que le voy a decir. hoy las mujeres deportistas están en contra de lo que al principio muchas de ellas aprobaron y ahora están sucumbiendo en los enfrentamientos deportivos ante quienes biológicamente son más fuertes que ellas. Ese error que cometieron se está precisamente transformando en un peor error que el primero. Y lo que falta, iglesia, y lo que falta. El joven que dice yo no deseo prepararme en un oficio, en una profesión, está cometiendo un error en donde el postrer error será peor que la primera decisión incorrecta. Aquel que ha cometido el error de desechar los principios de Dios y vivir autodeclarándose ateo posiblemente se dará cuenta demasiado tarde que el postrer error será peor que el primero y las consecuencias serán mayores aún. El Salmo 91.7 dice caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará. Y esto va a suceder con aquellos que deseamos vivir en la prudencia, en el conocimiento y aplicarlas en nuestro diario vivir esas verdades absolutas de Dios. Dios no se equivoca, Dios es perfecto, en Dios no hay contradicción, pero todo aquel que se pone y se levante en contra de Dios tendrá muchas contradicciones y muchas consecuencias. Por ejemplo, un ejemplo más, muchas mujeres que le dieron rienda suelta a sus pasiones y en una de ellas a causa, entre comillas, de un error tuvieron que tomar acciones de eliminar el primer error. Sin embargo, ustedes ya sabemos que el postrer error fue peor que el primero. Esa es la realidad, si lo está comprendiendo, iglesia, si lo está comprendiendo. Mire, voy a poner un ejemplo en lo espiritual. El enemigo de Dios, Satanás, el adversario, pensó, escuche bien, pensó que al engañar al ser humano en el huerto del Edén sería en beneficio de la maldad, pero fue un gran error. Pensar después que llevando al Señor Jesucristo a la cruz y terminar con la vida del Salvador cumpliría con sus planes perversos. Sin embargo, el postrer error fue peor que el primero y usted y yo lo sabemos. Debemos tener esa convicción y qué importante, qué necesario aprender, sí, de la historia de la humanidad que está plasmada en libros, sí, generales o de aplicación general o seculares, pero también qué trascendental es aprender de las experiencias para erradicar de nuestra vida en lo posible los errores postreros que serán peor que los primeros. Hermanos, Dios quiere evitarnos consecuencias, Dios quiere evitarnos errores que nos enlacen en nuevos errores y con más trascendencia. hoy en día pues la aparente modernidad o mejor dicho la modernidad trae un beneficio aparente pero sólo para quienes la saben utilizar para bien. Le pongo ejemplos también. El internet usted lo puede utilizar para edificar su vida o lo puede utilizar para destruir su vida. Las tarjetas de crédito no se vayan ahí, las tarjetas de crédito las podemos utilizar para ser un apoyo para nuestras vidas o nos podemos enlazar con ellas y entonces al no saber y contratar un crédito revolvente como es la tarjeta de crédito el primer error el postre error será peor que el primero y tendremos sí un compromiso que nos va a traer consecuencias en todas las áreas en todas las áreas tecnológicas sociales en la propia familia moderna si no usamos las bendiciones de Dios para bien para lo que fueron creados verdaderamente y por lo cual Dios nos bendijo y nos compartió de sus bendiciones iglesia si no sabemos y vivimos en la sabiduría de Dios vamos a cometer errores con las consecuencias que posiblemente cada vez sean peores iglesia el postre error muchas veces será peor que el primero y una vez más la recuerdo estimada audiencia de ninguna manera repito de ninguna manera esta predicación tiene el propósito de señalar el error o los errores con el propósito de condenar ninguna manera o de acusar o hacer sentir mal el propósito de este mensaje es una exhortación es un apercibimiento muy a tiempo y así alejarnos de esos errores que seguramente traerán consecuencias ustedes y yo sabemos que la condición del mundo está peor la sociedad está peor la educación en la escuela ni se diga está peor la familia no es la excepción la familia que no vive conforme a los principios de Cristo cada vez está peor y acorde con la instrucción de Dios en su palabra la cual debe ser la actitud que los que verdaderamente debemos perdón de acuerdo con la palabra de Dios esa debe ser nuestra norma de guía esa debe ser nuestra norma de fe esa debe ser la pauta que nos marque para decidir correctamente y entonces hacer la diferencia no sucumbir ante las situaciones que van a afectar nuestra propia vida primera de Timoteo 6 11 dice lo siguiente más tú oh hombre de Dios fíjese bien cuántos seres humanos cuántos hijos de Dios sabemos aquí hermanos y esta palabra es para nosotros más tú oh hombre de Dios huye de estas cosas huye del error huye de las tentaciones huye de lo que no edifica más tú oh hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia sigue la piedad sigue la fe el amor la paciencia la mansedumbre y luego termina diciendo en esta cita bíblica que le estoy comentando le estoy compartiendo versículo 12 pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna para qué para evitar que cometamos errores ahora en el contexto de este versículo bíblico estos dos de este par de versículos bíblicos vemos de qué cosas y de qué acciones debemos usted y yo huir porque es un mandato de Dios mire si leemos el contexto nos está diciendo huye de la codicia huye de la envidia huye de las herejías huye de la falsedad huye del amor al dinero huye de los pleitos de las blasfemias de la corrupción de la mentira huye de la necedad de actitudes necias que nos van a llevar a cometer errores tras errores tras errores eso es lo que nos está exhortando el Señor fíjese lo que dice en 2 Timoteo 2.22 solamente lo voy a mencionar porque son son instrucciones de parte de Dios huye también de las pasiones juveniles Jeremías 51.6 dice huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de la maldad porque el tiempo es de venganza de Jehová y le dará cada uno su pago 1 Corintios 6.18 dice huye de la fornicación 1 Corintios 10.14 dice por tanto amados míos huid de la idolatría huid de la rebelión contra Dios huid de lo que violenta todo lo establecido por Dios esto es lo que nos está enseñando compartiendo estos versículos bíblicos entonces iglesia ¿a dónde debemos huir? es una pregunta ¿a dónde debemos usted y yo huir? simple y sencillamente huyamos a la presencia de Dios huyamos y nos mantengamos bajo la cobertura de Dios estemos si siempre prestos y listos para desarrollar nuestra vida en todo lo que hacemos y en todo lo que pensamos en la ciudad de Dios hoy llamada iglesia hoy llamada cuerpo de Cristo algunos por ahí tienen problema con el término y yo se lo voy a decir le tengo que decir porque luego vienen ahí pensamientos muy anticipados algunos tienen problema con el término ese de la predestinación la predestinación no es en lo individual la predestinación es que Dios había establecido predestinado a la iglesia para que quien perteneciera a ella fuera salvo ya estaba establecida desde la antigüedad del pueblo de Dios hoy la iglesia si somos parte de la iglesia entonces somos salvos porque Dios ya había establecido desde anticipación por medio de Cristo que la iglesia era la que iba a dar cobertura para la salvación el ser humano que cometió desde el principio el primer error escucha bien el ser humano me refiero a los que estaban en el huerto del Edén el ser humano que cometió desde el principio el primer error y le llevó a un peor error y hoy vemos que ese error o esa trascendencia de ese error alcanzó a toda la humanidad ese error fue llamado o es la obediencia la desobediencia perdón ese error llamado desobediencia cada vez está vamos a decir contaminando a más personas sin embargo meditemos de esto ese error que cometieron en el huerto del Edén el ser humano que fue la desobediencia ¿de dónde fue expulsado el ser humano por su desobediencia de dónde fue expulsado usted y yo sabemos la respuesta ahora sí que es una pregunta de primaria ¿de dónde fue expulsado el ser humano por su desobediencia fue expulsado del Edén o del huerto del Edén ahora otra pregunta también básica muy elemental ¿en dónde estaba ese huerto del Edén y no me refiero así específicamente en qué lugar hay controversia ahí en dónde específicamente geográficamente estaba el huerto del Edén pero estaba en esta tierra así de aplicación general estaba en esta tierra el huerto del Edén ahora bien de tal forma que usted y yo en este mundo en donde el postrer error va a ser peor que el primero precisamente ha llevado a esta sociedad a una condición de estar padeciendo las consecuencias y si nosotros sabemos que este mundo está padeciendo las consecuencias de sus errores tras errores tras errores iniciando con la desobediencia a donde debemos huir usted y yo mire si ya nacimos de nuevo si ya somos cristianos si ya somos verdaderos creyentes si ya somos verdaderos hijos de Dios ya hemos huido del mundo que por cierto hoy es una Sodoma y Gomorra generalizada esa es la realidad ese es el mundo en el cual vivimos generalizada si hermanos usted y yo analógicamente cuando salimos del mundo en una analogía en un ejemplo para darle una aplicación espiritual debemos huir al Edén a la presencia de Dios en donde él habita con su pueblo con sus hijos con su iglesia ahí debemos estar usted y yo hoy ese Edén no está fuera de esta tierra está en ella y el Edén es el gobierno de Dios el Edén es la iglesia de Dios el Edén es el pueblo del Señor el cuerpo de Cristo en donde se maneja con un gobierno diferente el cual tiene un príncipe y un rey le conocimos como rey de reyes y señor de señores su nombre es Jesucristo y hoy ese lugar se reconoce como la iglesia se llama pueblo de Dios se llaman los redimidos de Dios pero entrar para poder entrar verdaderamente en ese Edén espiritual en donde Dios mismo habita con nosotros y en nosotros es necesario iglesia huir de la fornicación como dice huir de la pervención huir de la maldad huir de la mentira pero entrar a esa iglesia entrar a ese redil por la verdadera puerta por la puerta correcta es necesario entrar por la puerta llamada la puerta de las ovejas quien es la puerta de las ovejas Jesucristo es la puerta de las ovejas él es el único que nos puede permitir la entrada cuando estamos huyendo de toda la maldad que hay en este mundo Juan 17 le dice volvió pues Jesús a decirles de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores pero no los oyeron las ovejas yo soy la puerta dice el Señor Jesucristo y el que por mí entrares será salvo entrará y saldrá y hallará pastos el ladrón no viene sino a hurtar matar y destruir y brincarse también la puerta por otros lados y querer entrar al redil pero el Señor Dios lo va a expulsar no tiene entrada ni cabida ahí dice el Señor Jesucristo yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por los abejas y aquí es donde a causa precisamente le voy a le voy a comentar esto y aquí es donde a causa de sus concupiscencias a causa de sus anhelos muy personales y no de Dios mucha gente se engañada en donde una vez más el enemigo pone letreros imagínese pone letreros luminosos con de todas formas para cautivar para llamar la atención para cautivar a las personas y les dice entren por aquí esta es la puerta este es el camino pasen entren al Edén entren a la iglesia pasen y sean pueblo de Dios pero es un engaño y por fuera si por fuera se ve muy llamativo muy tentador pero es engaño y hasta se ve muy real pero al pasar esa puerta que no es la puerta de las ovejas que es Cristo entonces lo único que se va a recibir es esa oscuridad y el declararse o el este el no escudriñar la escritura y declararnos posiblemente autosuficientes hermanos vamos a caer en el engaño vamos a ser engañados y el postrer error va a ser peor que el primero como le digo el enemigo va a querer engañar y por fuera esa la entrada a ese redil si va a ser llamativo va a ser muy muy va a cautivar la atención sin embargo va a haber oscuridad la oscuridad que reina en aquellos que quieren hacer las cosas a su modo y como a veces le he repetido hermanos el cristianismo debe ser de Cristo porque si nuestro cristianismo no es el de Cristo entonces es un falso cristianismo un engaño del enemigo si el cual cometió un error y cometió otro error y seguirá cometiendo errores y no quiere irse con las consecuencias de su error solo mire la rebelión a lo establecido por Dios es un camino falso la rebelión a lo establecido por Dios es una puerta falsa y su final es muerte y el enemigo sigue engañando a muchos y aún a supuestos servidores maduros que son engañados acuérdese y debemos usted y yo estar siempre alertas y a la expectativa porque según de Corintios 1.14 se dice que no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz por eso debemos conocer la escritura y un gran ejemplo de ello es donde el postrer error fue peor que el primero y la condición y las consecuencias no son la excepción por ejemplo en la historia que nos muestra la Biblia es los hijos de Aarón Nadab y Abiú que ofrecieron a Dios un fuego extraño siendo engañados por la mentira siendo engañados quizás por la codicia otro gran ejemplo de que el error el postrer error fue peor que el primero son aquellos que yo les identifico como los corelianos no a los cuales se los tragó la tierra y hoy pues las consecuencias posiblemente cuando una persona acciona mal es engañada y vive en un aparente cristianismo quizás las consecuencias físicas no se puedan percibir o no se puedan percibir perdón pero las consecuencias espirituales ahí están y si no hay arrepentimiento el postrer error será peor que el primero iglesia hay que huir de ello y como huimos de ello entregamos entregando nuestra vida a Cristo entregando nuestro corazón a Cristo entrando a la presencia de Dios por medio de aquel que es puerta a la puerta de las ovejas y eso se tiene que denotar y se tiene que identificar claramente nuestra vida usted y yo sabemos que ya no somos lo que antes fuimos usted y yo sabemos que Cristo hizo la obra perfecta en nuestra vida y que seguimos batallando quizás pero tenemos los ojos puestos en Jesús el autor y consumador de la fe hermanos hay que cambiar de actitud hay que cambiar de manera de pensar no solamente es pedir perdón porque yo conozco personas que se la pasan pidiendo perdón una y otra vez una y otra vez pero no cambian hermanos la palabra dice que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento así lo dice Lucas 3 8 haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos Abraham por padre porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras y es una confrontación que tuvo el Señor Jesucristo con los fariseos que pensaban que su descendencia si que su ascendencia perdón les iba asegurar la bendición de Dios hermanos no debemos caminar como Dios quiere que caminemos el haber huido de la corrupción y de todo lo que deja de Dios no es solo decir soy cristiano mire usted usted ve en internet y ve muchos personajes que se dicen cristianos pero parece que es una moda parece que nomás se ponen ahí el nombre la nomenclatura el título y ya son cristianos no iglesia si debemos verdaderamente haber huido de la de la corrupción debemos rechazar todo aquello que nos aleja de Dios como le menciono no es solo decir soy cristiano no es solo decir soy nacido de nuevo o hasta sirvo a Dios no hermanos es verdaderamente vivir como iglesia vivir en esa aplicación espiritual dentro del huerto del Edén ser un nacido de Dios y eso se nota hermanos y posiblemente se podrán los hombres los seres humanos nos podemos engañar los unos a los otros pero a Dios no le vamos a poder engañar a Dios jamás le vamos a poder engañar iglesia hay cristianos falsos hay cristianos apócrifos hay cristianos deuterocanónicos hay cristianos hay cristianos made in Taiwan esa es la realidad iglesia solamente son una copia de lo real como está nuestra vida como está tu cristianismo como está tu consagración a Dios como está nuestro ser y como decía el pastor verdad si hoy viniera Cristo que cuentas le entregaríamos a él hemos huido de la corrupción hemos huido de lo malo de este mundo hemos huido de la fornicación de la inmundicia hemos huido de Sodoma y Gomorra y no hemos volteado atrás eso es lo que debe de acontecer en nuestras vidas hermanos si no lo hacemos esos errores van a traer consecuencias y el postrer error será peor que el primero esa es la realidad de iglesia Moisés lo comprendió José el soñador comprendió y huyó de la tentación usted sabe la historia usted sabe como la esposa de Faraón le quiso seducir y hoy el enemigo seduce a muchos y caen redonditos él huyó de la tentación David también comprendió esto que se debió huir de la maldad los discípulos del Señor Jesucristo comprendieron esto Saulo de Tarso comprendió esto que tenía que huir de lo incorrecto de lo que no agradaba a Dios pero muchos no lo hicieron y hoy también muchos viven autoengañados y viven en una condición de seguir perteneciendo a este mundo con todas sus filosofías aceptando si con un criterio amplio supuestamente que tiene de malo yo le voy a decir que tiene de malo aquello que violenta los principios de Dios lo único que tiene de malo aquello que violenta los principios de Dios es todo nada más todo o somos o no somos o somos o no somos porque los tibios ni siquiera los tibios agradan a Dios hermanos iglesia hermanas si hay cosas escuche bien debemos salir huyéndote de todo eso y si hay cosas que nos siguen deteniendo en nuestra condición espiritual y nos impiden avanzar Dios en su palabra nos dice que nos despojemos de ello y hoy nos insiste y nos insiste a que tomemos la determinación porque lo estamos identificando que huyamos de todo aquello que nos separa de él iglesia y este mundo separa de Dios las filosofías de este mundo están en contra de lo que Dios ha establecido y Dios desea que huyamos de ello porque no quiere que suceda que el postrer y los postreros errores que cometamos sean peores que el primero y la condición espiritual se mantenga en la misma forma déjeme le doy este comentario iglesia mire yo soy maestro en Tijuana muchos alumnos no acreditan la materia y cuando se les da la oportunidad de volver a presentar los trabajos y volver a intentar tienen las mismas actitudes tienen las mismas acciones siguen siendo irresponsables siguen siendo relajados que cree que yo les digo misma actitud misma calificación es lo mismo para con Dios es una analogía cuando nosotros convertimos de todo nos convertimos de todo nuestro corazón a Cristo tiene que haber drásticamente un cambio de actitud en todo porque si no va a ser las mismas consecuencias aunque ya tengamos un título y el postrer error será peor que el primero porque seguimos cometiendo los mismos errores como le digo no suceda que el postrer o los postreros errores que cometamos sean peores que el primero y la condición espiritual simplemente no cambie seguimos sin luz seguimos sin esperanza y seguimos sin fe cuantos están en esa condición ninguno ve hermanos todos estamos en una nueva naturaleza iglesia debemos cometer debemos conocer que este mundo es un caldo de cultivo y un mal ejemplo para cometer errores el enemigo de Dios sigue cometiendo errores peores la sociedad apartada de Dios sigue cometiendo cada vez peores errores y que solo son engañados pero debemos conocer lo siguiente las personas que son engañadas las personas que no desean nada con Dios deciden voluntariamente vivir apartados de Dios las personas que no quieren nada con Dios deciden voluntariamente vivir alejados de las verdades de Dios y de todas sus advertencias y siguen cometiendo errores tras errores tras errores y la condición de este mundo llamado tierra la verdad iglesia si usted pone atención y ve lo que era en la antigüedad Sodoma y Gomorra es lo que está aconteciendo en este mundo y cuál fue la consecuencia para Sodoma y Gomorra la misma consecuencia que será para este mundo si será destruida con fuego esa es la realidad cuánto tiempo tarda para ello pues los tiempos y las sazones se están preparando cuándo será no sabemos pero todo va para allá este mundo va sobre sus hijos sobre sus niños cambiándoles la forma de pensar adoctrinándoles cuántos de ustedes cuántos de ustedes hermanos iglesia saben y han leído y se han documentado acerca de la famosa agenda 2030 muy poquitos iglesia muy poquitos iglesia yo le voy a decir esto la agenda 2030 tiene los propósitos de cambiar toda la mentalidad del ser humano de las personas que van a vivir en ese contexto social en cuanto al tiempo pero fíjese bien porque escogieron 2030 si este proyecto fue en los años 80 porque le repito una vez más porque cree usted que escogieron el 2030 es el año 2030 porque cree usted que escogieron el 2030 sabe por qué porque en el 2030 la generación que está fundamentada en principios en valores que son los de Dios verdaderamente no lo van a poder transformar pero las nuevas generaciones los están adoctrinando para que confíen en la confusión para que piensen totalmente tergiversado fuera de la voluntad tergiversados en todos los aspectos y los alejen de la voluntad del Padre Celestial pero usted y yo tenemos un gran reto no solamente vamos a vivir solos no solamente usted huya solo lleve a su esposa y lleve a sus hijos estamos comprendiendo iglesia y la única forma de lograr eso es enseñándoles transmitiéndoles apercibiéndoles poniéndoles la armadura de Dios para que salgan a las escuelas y a la sociedad protegidos si protegidos y no sucumban ante las confusiones de este mundo hermanos recibamos este mensaje como debemos recibirlo no es una exhortación para condenar es una exhortación para percibir para que tomemos cartas en el asunto fíjese ahora sí que le tengo que decir de esta forma tomemos esta palabra profética de parte de Dios hermanos segunda de Pedro 1 19 fíjese lo que dice tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones lo que estamos predicando nosotros hermanos es la palabra de Dios que es la palabra que trae verdaderamente una información que da formación para que usted y yo vivamos correctamente huyendo de todo aquello que no es voluntad del Padre Celestial por eso lo menciono así hermanos pero repito de ninguna manera lo reciba como una amenaza de ninguna manera se debe recibir con la intención de causar miedo de causar pavor de sacar de causar una psicosis en el ser humano no pero muchas veces así lo reciben quien no conoce de Dios sin embargo aquellos que no conocen de Dios le tengo que poner este ejemplo para que lo pudieran comprender para que lo puedan comprender escuche bien usted cree que las reglas que ponen por ejemplo en una alberca este es el reglamento de la alberca ese reglamento de la alberca es para causar miedo no es para protegernos todos los reglamentos por ejemplo el de tránsito son para causar miedo no es para traer orden en la sociedad cuando usted va en el camino a un lugar sea un freeway un highway lo que sea no hay señalamientos son para causar miedo no son para percibirnos toda la palabra de Dios es para que alumbre nuestro entendimiento y entonces nos aperciba el Señor con su palabra y nosotros podamos transitar correctamente en este camino que es el camino de Cristo para y nos advierte no te desvíes ni a derecha ni a izquierda mantente en el camino del Señor no es para causar miedo hermanos es para percibirnos es para dar información para que entonces usted y yo tengamos la perspectiva correcta la perspectiva exacta la perspectiva asertiva de las cosas no sea que el postrer error sea peor que el primero hermanos Dios nos libre de ello termino leyendo iglesia termino leyendo el pasaje híbrico con el cual comencé al día siguiente Mateo 27 62 al día siguiente ya Cristo crucificado que es después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los pareseos ante Pilato diciendo Señor nos acordamos que aquel engañador escuché bien como lo tenían que adjetivo calificativo le pusieron al Señor Jesucristo nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún después de tres días resucitaré manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos y entonces será el postrer error peor que el primero y así fue el postrer error fue peor que el primero porque Cristo resucitó porque Cristo cumplió su palabra gracias mi Dios gracias mi Dios porque resucitaste Padre bendito abriendo las puertas del cielo a todo aquel que se convierta de sus malos caminos y aceptemos en nuestro corazón esa redención ese pago perfecto esa remisión de pecados te damos gracias te damos la gloria a ti mi Dios Cristo resucitó hermanos y Cristo ascendió de donde descendió y él está sentado a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de nosotros protegiendo nuestras vidas protegiendo nuestras familias protegiendo nuestros matrimonios protegiendo a cada una de las personas para evitar hermanos que sigamos cometiendo errores y que esos errores nos lleven a padecer las consecuencias de que el postrer error sea peor que el primero hermanos que el conocimiento de la historia escrita por Dios nos lleven a decidir correctamente y que usted y yo vivamos bajo el amparo de nuestro Dios para que nuestra vida en lugar de llevarla de error a un peor error y todas sus consecuencias mejor vivamos de gloria en gloria mejor vivamos de bendición a bendición mejor vivamos de una condición de bendecidos a bienaventurados simple y sencillamente porque la verdad de Dios vive y reina por siempre y para siempre en nuestros corazones viviendo y siendo parte del reino de Dios viviendo y siendo parte de su iglesia viviendo y siendo parte de su pueblo y hoy vivamos juntos espiritualmente en ese huerto del Edén que fue diseñado por Dios para sus hijos hermanos demos gracias a Dios porque su palabra nos apercibe y nos da información para que usted y yo libremos nuestra vida del error amén pongámonos de pie y demos gracias a nuestro amado Dios Padre cada día que leemos la escritura cada día mi Dios que recibimos ese alimento espiritual para todo nuestro ser nos damos cuenta de tu amor por cada uno de nosotros este mundo está incorrecto este mundo vive apartado de ti este mundo está padeciendo las consecuencias de errores tras errores y tras errores y el peor error es aún más que el primero las consecuencias padres son también mayores pero tú nos evitaste eso tú cambiaste nuestra trascendencia tú tuviste misericordia cada uno de nosotros y hoy como iglesia estamos aquí seguros plenos completos alabándote y adorándote con todo nuestro corazón bendiciendo tu nombre porque hemos comprendido de tu gracia hemos comprendido de tu misericordia de tu bondad para con cada uno de nosotros que hoy estamos de este lado porque simple y sencillamente huimos de la maldad del desenfreno huimos de este mundo totalmente incorrecto entramos por la puerta de las ovejas que es Jesucristo y hoy estamos plenos seguros y completos en tu redil gracias mi Dios por evitarnos las consecuencias gracias Padre por darnos una nueva oportunidad gracias Rey de Reyes Señor de Señores porque hoy podemos glorificarte con toda libertad dándote honor gloria al que vive para siempre en nuestros corazones a Jesucristo y en Jesucristo Señor nuestro te adoramos y te glorificamos Padre amén gracias hermanos Dios nos nos libró de las consecuencias de un error tras otro error y tras otro error vivamos agradecidos todos los días de nuestra vida con el amén que Dios les bendiga dale un aplauso gracias por escucharnos les invito a invitamos a que visite nuestro sitio web acompáñenos en algunas de nuestras reuniones estamos en el 17244 Rambal Avenue esperamos haber sido de bendición para su vida esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana estamos comprometidos con la verdad un mensaje de